Muy buenas a todos y todas. En este vídeo vas a poder ver dos formas de saber si tu web de WordPress es responsive correctamente y se adapta a todo tipo de dispositivos. Lo podrás ver de dos formas. Una es sin plugin, sin web, sin nada, directamente desde la web y ver cómo se adapta y de qué forma se adapta a todo tipo de anchos de pantalla. Y de otra forma que es que directamente Google con una web oficial que tiene te diga si según él tu web es responsive. Algo muy importante para que realmente lo toma en cuenta como web responsive. Entonces bueno, vamos primero con la primera opción. Voy a acceder a la web esta que tengo de pruebas que es pruebas.gabifrance.com. Es solo una web para pruebas. Y una vez estés dentro, ¿vale? Abro cualquier entrada de esta random que tenía puestas. Y bueno, lo que voy a hacer es darle clic derecho y le voy a dar clic a inspeccionar. A través de aquí voy a poder ampliar y poner más pequeña la pantalla. Como estás viendo, ahora mismo tengo una pantalla similar a móvil. Como ves, hago scroll y así se verían las cosas. Si la pongo más ancha, ¿vale? Verías que ya se introduce también el menú de esta forma. Tenemos aquí los widgets. En cambio, si la hacemos más pequeña, los widgets se van para abajo. Aquí, por ejemplo, pues estaría un medium, ¿no? Pero esta pantalla no es habitual para... Este tamaño no es habitual en casi ningún dispositivo. Normalmente tendríamos aquí lo que es tablet, aquí. No tanto, por aquí. Lo que es móvil. Y luego la pantalla completa, que es ordenador. Entonces con eso puedes ver cómo iría quedándose el ancho. Aparte de eso, ¿vale? Aparte de eso que acabamos de ver, también tienes la opción de directamente ir a la segunda opción que te estaba comentando. Y es, al fin y al cabo, la más importante a efectos prácticos si lo que quieres es que sea responsive también por parte de Google y, por lo tanto, que no te penalice. Lo que vas a hacer es acceder a la web que tienes en la descripción, que es la prueba de optimización para móviles oficial de Google. Pegarías aquí el enlace a la web principal. En este caso es un subdominio, pues pego el enlace. Y le doy a probar URL. Esperamos un poco a que lo analice el robot y me dará un screenshot de cómo se verían móviles y me dará un poco de detalles de si está aún optimizada y que podría mejorar también. Perfecto. La página está optimizada para móviles, así que perfecto porque de esta forma ya sabemos que Google me lo acepta. En este caso no me ha puesto una imagen. Supongo que como ya está todo lo que se puede optimizar optimizado no lo ve necesario. Si tuvieras algo por optimizar, aunque estuviera optimizada para móviles, te lo pondría en una barra lateral y te pondría un screenshot de que falla seguramente. Y si directamente no está optimizada, te pondría que no está optimizada y que está fallando. Así que nada, son cositas a tener en cuenta y es una herramienta muy útil y muy funcional al fin y al cabo. Así que nada, si te ha gustado sobre todo, ha servido este vídeo, puedes dejar un like. Tienes, como sabes, más vídeos en la descripción. También en la descripción tienes hosting recomendados y otras cosas que te pueden interesar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!